La lluvia Corrí el mes de diciembre, recuerdo era viernes, no puedo olvidar la primera noche juntos Cómo olvidar lo que vivimos, cómo expresar lo que sentimos Tantos besos compartidos, tantos sueños que ahora se han ido Cómo olvidar cuando me quito este dolor, cómo te saco de mi mente mi presente Cómo olvidar que te llevas de mi corazón En mi reloj son las diez, y afuera nada se ve Solo la luz de los autos que alumbran los charcos y un poco mi fe Quisiera verte llegar, bajo una lluvia infernal Aunque no sea diciembre, tampoco sea viernes Quiero celebrar la primera noche juntos Cómo olvidar lo que vivimos, cómo expresar lo que sentimos Tantos besos compartidos, tantos sueños que ahora se han ido Cómo olvidar lo que vivimos, cómo expresar lo que vivimos Cómo olvidar lo que vivimos, cómo expresar lo que vivimos Cómo olvidar lo que vivimos, cómo no te saco de mi mente y mi presente Cómo olvidar que te llevaste mi corazón Larga noche, larga espera Y el deseo quema Se hace difícil respirar Cómo olvidar lo que vivimos Cómo expresar lo que sentimos Tantos besos compartidos Tantos sueños que ahora se han ido Cómo olvidar, cómo me quito este dolor Cómo te saco de mi mente y mi presente Cómo olvidar que te llevaste Mi corazón, mi corazón Corazón, corazón Cómo olvidar, cómo olvidar, cómo me quito este dolor Cómo olvidar lo que vivimos Cómo expresar lo que sentimos Tantos besos compartidos Tantos sueños que ahora se han ido Cómo olvidar, cómo me quito este dolor Cómo te saco de mi mente y mi presente Cómo olvidar que te llevaste Mi corazón Mi corazón Cómo imaginaba, qué quiero하지 Cómo początku,scenes Cómo No empieza Cómo olvidar, lo que vivimos Cómopuede Los спокойnos Nosotros 鄉 Eres parte del cuerpo, que del cuerpo se ha ido Pasado que vive, se escucha el latido Estado de coma, que me juega una broma Perfume muy caro, que ha dejado su aroma Una caja fuerte, con todo guardado Muestra que lo tuyo, no ha sido tocado Eres el experto, de lo mesurado Y que nunca tu amor, a nadie le ha estado Eres fin de tenerte, como un acertijo Como un punto fijo, que no tiene sufijo Noches y una, que no tiene estrellas Ríos sin aguas, como viento sin aire El mar sin las olas, como cuentos sin nada Parques y niños, eres tú, sin mi cariño Y estoy amándote Eres arma secreta, sin guerra y sin trenta La que me encaje, sin ninguna fiesta La parte segura, cuando juegas o apuestas Viajero en el camino, sin tiqueta y sin maleta Pelo indisoluble, tú la parte soluble Huella en la arena, que se borra en la arena Peso en la boca, que parece prohibido Son rocas al tiempo, porque no lo has vivido Eres tinta y telebre, como un acertijo Como un punto fijo, que no tiene sufijo Noches y una, que no tiene estrella Ríos sin aguas, como viento sin aire El mar sin las olas, como cuentos sin nada Parques y niños, eres tú, sin mi cariño Y estoy amándote Ríos sin aguas, como un acertijo Y la noche la pasa en vela Ya no ríe, ya no llora, no define Única protagonista de la novela Y la noche la pasa en vela Ay, angustiada, estado depresivo Tú ni pa'lante, ni pa'l atrás Pareces enamorada, pero tú Ni chicha ni limonada Viene con la puerta cerrada Jugando al gato y al randón Desesperada 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 Si te nota enamorada Si te nota enamorada Si te nota aguantulada Pero el tiempo que pudo dar Tengo la puerta cerrada Tengo la puerta cerrada Tengo la puerta y el razón Desesperada 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 Yo no sé, no sé si de la vida Estás cansada O qué será Un poco a ver No sé si de la vida 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 Bebe Tengo laيت Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Time ahí? Hoy Hola 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 Cinto dos Pido con Dios la atención ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al fitness! ¡Gracias! 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 Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Les doy gracias, compañeros de estudios, en representación de la promoción de Daniel Nieva, les doy la bienvenida y por anticipado les agradezco su presencia y voluntad que han tenido para poder hacer realidad nuestra primera fiesta. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Bien, les propongo tres hurras por nuestra promoción de Daniel Nieva. Iji, aah, Iji, aah, Iji, aah. Palmas, compañeros de estudios. Muchas gracias. Bueno, voy a invitar a Christopher Fracón, ¿no?, el delegado del Instituto H, para que nos agregue unas palabras. Y después procedemos a lo que es el Minus. Bueno, ante todo, buenas noches. Primero, primero quiero agradecer tanto a mi querido amigo Oscar Acuña, que ha sido el gestor, el clavar de la página por el cual nosotros nos podemos reencontrar. A mi querido amigo Aníbal, que él ha sido un pilar fundamental para esta reunión. A mi querida amiga Romy, a Paola y a todos los presentes. Solamente quiero decirles que me alegra mucho verlos. Algunos ya nos hemos encontrado antes. Algunos los veo después de diez años y me da bastante gusto y bastante alegría. Solamente espero que hoy día lo pasemos muy bien, nos divirtamos. Y lo que sí, espero que hayan video permiso para ir a la hora del almuerzo el día de mañana. Bueno, simplemente dale las gracias por su presencia y nada más. Que Dios los bendiga. Buenas noches, Daniela Nieva. Primero agradecerle a todos por la confianza y las ganas que pusieron para que esto sea posible. Yo quiero recargar mucho la confianza que hicieron en muchos en depositar a la cuenta de Romy o darle a sus delegados. Me da gusto verlo a todos. Algunos hemos compartido momentos de aula, momentos de teatro, danza, deporte. Y creo que esto es una familia, ¿no? Quiero pedir también un minuto de silencio por un compañero, Hernán Maulet, que falleció hace cuatro años. Espero me ayuden y estén conmigo en este minuto de silencio. Muchas gracias. 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 Bueno, para complementar, solo le pido que se diviertan, que tomen, y muchas gracias por todo. Estas palabras de bienvenida de todos ustedes, les agradezco mucho, que hay que hacer cambios sensoriales de trabajo, de repente, no sé, x motivos personales, ¿no? Se les agradece mucho su presencia a todos, en verdad, y la confianza en Cositano de mi persona por confiarnos en lo que es este... Y en los delegados, Óscar Acuña, Romy Prada, Paola Herrera, Cristófer Falcón, Juan Oliva, personas que se han comprometido con lo que es la promoción, ¿no? Y nos han ayudado bastante, a mi señor padre también, le agradezco mucho, al señor Lucía Luisa Hernández, ¿no? Él ha sido el gestor también de muchos trámites para que tengamos la realización acá del evento, ¿no? Se ha movido por todos lados para tratar de ayudarnos en el aspecto de que tengamos el local, los pagos, ¿no? Y Giancarlo Cabanillas, mi bonita también, me olvidé, disculpa, más noche, eh, bueno, Giancarlo, disculpa, me olvidé de ti, delegado del Quinto B, ¿no? A todos ustedes les agradezco bastante, nos falta creo un grupo, ¿no? Todavía por la promoción, Daniel Nieva, creo que ya todos tienen su copa, faltó la mía, ¿no? ¿Con qué voy a brindar? ¿No? Sí, parece. Gracias. Bueno, ya creo que todos están con su copa, no hay manos, propongo un brindis a todos ustedes, ¿perdón? Ah, creo que si esperamos un segundito que están ingresando otros servidos, ¿no? Adelante, 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 por favor, adelante, por favor, tres copitas. Bueno, acaba de llegar 911, nos va a apoyar la mayoría. Son abrir, nada más, ¿ya? Compañeros, creo que ya todos tienen su copita, ¿no? ¿Sí? Jorge, tu copita. ¿Sí? Bueno, esperamos un segundito y nada más, ¿no? Proponemos brindis a todos ustedes. No levantemos nuestras copas, por favor. ¿No? Estamos celebrando 10 años de la producción, no puede creerlo. Bueno, saludos a todos y gracias a todos. Salud. Salud. Salud, muchachos. Diviértanse. 10 de la noche junto a Iniesta de la Orquesta. Arranjamos. Gracias. Salud, muchachos. ¡Gracias! 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 Tú eres, eres la niñita de mi sueño Niña de mi sueño Tú eres, eres la niñita de mi sueño Con tu carita de rosa, coqueta mimosa y tu mirada celosa Así tú eres Y tú sabes que tú eres, porque tú eres La miel de mi vida tú, mi cosa bonita tú Eres la niñita de mis sueños Mi cosa bonita tú, la miel de mi vida tú Eres la niñita de mis sueños Porque tú eres, ay tú sabes que tú eres Porque tú eres Porque tú eres, ay tú Porque tú eres, ay tú Para variar Y tú eres, ay tú, ay tú Y tú eres, 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 ay tú Y tú, ay tú, 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 ay tú, ay tú, ay tú Y tú, ay tú, ay tú Y tú, ay tú Y tú, ay tú, ay tú Y tú, ay tú Y tú, ay tú, ay tú Y tú, ay tú, ay tú, ay tú Y tú, ay tú Y tú, ay tú Y tú, ay tú, ay tú Y 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 tú, ay 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 tú Y tú, ay 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 tú, ay tú, ay tú Y 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 tú, ay tú Y tú, ay tú, ay tú, ay tú Y tú, ay tú Y tú, ay tú, ay tú Y tú, ay tú, ay tú Y tú, ay tú, ay tú, ay tú Y tú, ay tú, ay tú, ay tú, ay tú Y tú, ay tú, ay tú, ay tú, ay tú Y tú, ay tú, ay tú, ay tú, ay tú Y tú, ay tú, ay tú, ay tú Y tú, ay tú, ay tú, ay tú Y tú, ay tú, ay tú, ay tú, ay tú Y tú, ay tú, ay tú, ay tú Música ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un saludo para Cristian Díaz Pisa para acá Hay una dama que le ha dedicado esta canción Con mucho cariño El tarjeta comprasida El tocarlo Para Cristian Díaz Este es el siguiente testita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Enseguridad de que van a cambiarlo por del tratable. Ok. A ver chicos. Enseguridad de que van a cambiarlo por del tratable. Enseguridad de que van a cambiarlo por del tratable. Enseguridad de que van a cambiarlo por del tratable. Enseguridad de que van a cambiarlo por del tratable. Enseguridad de que van a cambiarlo por del tratable. Enseguridad de que van a cambiarlo por del tratable. Enseguridad de que van a cambiarlo por del tratable. Enseguridad de que van a cambiarlo por del tratable. Enseguridad de que van a cambiarlo por del tratable. Enseguridad de que van a cambiarlo por del tratable. Enseguridad de que van a cambiarlo por del tratable. Enseguridad de que van a cambiarlo por del tratable. Enseguridad de que van a cambiarlo por del tratable. Enseguridad de que van a cambiarlo por del tratable. Enseguridad de que van a cambiarlo por del tratable. Enseguridad de que van a cambiarlo por del tratable. Enseguridad de que van a cambiarlo por del tratable. Enseguridad de que van a cambiarlo por del tratable. Enseguridad de que van a cambiarlo por del tratable. Enseguridad de que van a cambiarlo por del tratable. Enseguridad de que van a cambiarlo por del tratable. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Te ha pedido que hablemos tíos Te quiere ver, me arriesgo que se ha repetido Te quiere ver Te quiero saber que no es el fin, no es el fin ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Que tuve la vertigla de que era una mujer muy mayor Y se ve De mi cuerpo yo le entregué la parte que nunca sabré Y me senté a la palabra que era yo era un hijo Y se fue como un ser de vida en el ser de ti Y se fue como un ser de vida en el ser de ti Y se fue como un ser de vida en el ser de ti Y se fue como un ser de vida en el ser de ti Y se fue como un ser de vida en el ser de ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!